Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Espero que tú también te estés gozando en el amor de Jesucristo, el día de hoy es su día de reposo, y gracias por apartar este momentito de tu tiempo para el estudio de la Palabra de Dios. La matinal de hoy se titula El Cerrucho del Médico. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 25, verso 15. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Para mí, la parte difícil de este tema de los talentos no tiene tanto que ver con lo que Dios me dio, sino con la forma en que los utilizo. Respecto a los talentos, es válido el refrán que dice, si no los utilizas, lo perderás. El gran director de orquesta y pianista Leonard Bernstein dijo en cierta ocasión, Si dejo de practicar un día, yo puedo notar la diferencia en la forma en que toco. Si dejo de practicar una semana, mi esposa podrá notarlo. Si dejo de practicar un mes, todo el mundo lo notará. Los jugadores profesionales de tenis practican jugando. Los nadadores practican nadando. Incluso los catadores practican probando los productos en los que se especializan. Si no lo utilizas, lo perderás. Es un hecho. Si estás practicando para correr en una carrera, deberás pasar menos tiempo en la cancha de baloncesto. Si estás estudiando para los exámenes finales, deberás dejar la computadora por algún tiempo. El Dr. E. es un ejemplo de alguien que se enfoca en una destreza, a la vez que mantiene vigentes sus otras habilidades. Entonces, mientras estudiaba medicina, tenía muy poco tiempo para su segundo amor, tocar el cerrucho. Ahora bien, Dios no esperaba que el Dr. E. se convirtiera en médico y profesional del cerrucho. Sin embargo, su interés en ese sencillo instrumento ha sido una bendición para él y para quienes le rodean. Los viernes en la noche, el Dr. E. se relaja interpretando hermosas melodías espirituales y los sábados en la mañana comparte su talento. Mientras que sus energías deben mantenerse enfocadas en los asuntos médicos, él continúa utilizando su destreza para crear música en el cerrucho con el fin de ser una bendición para los demás. Dios tiene un propósito para cada uno de tus talentos, no importa lo pequeño que sea. Si estás dispuesto o dispuesta a utilizar cada uno de ellos para gloria de Dios, Él los hará crecer. Al igual que los siervos que duplicaron sus talentos y que luego fueron recompensados por su amo, de la misma forma Dios te recompensará aumentando tus talentos, tanto en cantidad como en calidad. Mira, esta es la parte buena de la historia, pero ¿recuerdas la parte mala? ¿Recuerdas lo que le pasó a la persona que enterró sus talentos? Si no los utilizas, los perderás. Así que ya sabes, ponte a prueba y verás que puedes vencer todos tus miedos. Hasta mañana. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!